¡Hola amigos de Otaku Press! Les damos la bienvenida a un nuevo video de Sakura Clear Cut. ¡Hola a todos! No se equivocaron de canal, hoy estoy acompañada de los amigos de Rayo Confuso. Somos Ceci y Santi, en nuestro canal hacemos resúmenes y análisis de distintos animes y bueno, claramente le tenemos un especial cariño a Sakura. Y para compartir este momento juntos les tengo mucho drama, en este video vamos a compartir algunas ideas sobre los peores finales que podría tener Sakura Clear Cut. Antes de empezar, si les gusta Sakura no se olviden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. ¡Ahora sí, comencemos! Lo primero que se nos ocurre cuando pensamos en tragedias en el mundo de Sakura es en la muerte de Nadeshko. Las causas de su muerte son algo misteriosas y nos da mucho miedo pensar que tal vez Sakura tenga su mismo destino. Más teniendo en cuenta que Nadeshko y Mamakijo se conocen y se hicieron amigas, al igual que Sakura y Akiho. Recordemos también que la madre mágica de Akiho envió objetos mágicos para proteger a sus alicias. Incluso Nadeshko estuvo asustada al ver a Sakura y la evita. Lo mismo que pasó cuando vio a Kaito. Ella, por alguna razón mágica que no sabemos, sabe que quienes pueden verla y no tienen esa habilidad en específico es porque están en peligro. Nos da muchísimo miedo pensar que tal vez Sakura termine sacrificando su vida, repitiendo quizás la historia de su mamá. Todos sabemos que desde un inicio Sakura estaba destinada a ser la dueña de las cartas Chloe y luego convertirlas con sus propios poderes a cartas Sakura y ahora sellar sus cartas Clear. Pero, ¿qué pasaría si Sakura pierde sus poderes? O mejor dicho, creo que ella sería capaz de renunciar a su propia magia. Si nos ponemos a recordar un poquito, realmente Sakura no usaba sus poderes o por lo menos no tenemos evidencia de ello durante la ausencia de Shaoran en Tomoeda. Guiándonos del inicio de la historia de Clear Card, casi casi podríamos decir que las cartas Sakura estaban guardaditas allí en su cajón sin hacer mucha acción. Por eso creo que a Sakura no le afectaría nada estar sin magia y hasta estoy segura de que Sakura sería capaz de pagar ese precio si es que con eso salvara a sus amigos. La historia nos ha planteado que para cumplir un gran deseo hay que ofrecer un enorme sacrificio. Vimos a Shaoran abrazar a Sakura en el cielo diciendo que no va a permitir que Sakura sea infeliz. En el caso de que Shaoran tenga que sacrificar algo, ¿es posible que termine sacrificando sus recuerdos? Esta problemática la hemos visto en la película de la carta sellada, donde casi casi las circunstancias hacen que Sakura pierda el sentimiento más importante que tiene. Creemos que sería un final súper triste que ellos sacrifiquen todos esos recuerdos que justo hace poco revivieron en una charla. Si me preguntan cuál es el verdadero enemigo en Clear Card, ese es el clan de Akiho en complicidad con la sociedad de magos a la que pertenecía Yuna de Kaito. Y aunque esta serie en tres temporadas pasadas no ha tenido realmente malos de verdad, esta vez Sakura sí podría estar en peligro. Ya hemos visto cómo Akiho, al ser poseída por ser un artefacto mágico, casi encierra a Sakura en su libro. Y sin quererlo podría robarle ese poder a su amiga. La pregunta es si Sakura se recuperaría o si también quedaría sin alma al perder su magia de esta manera. Sabemos que Akiho llama a su misterioso libro mágico como Alicia en el país de los relojes. Teniendo en cuenta que tanto en Alicia en el país de las maravillas como en Detrás del espejo la protagonista termina al final del libro descubriendo que todo es un sueño, ¿qué pasará cuando Akiho termine su libro? ¿Sakura no es más que un producto de un sueño? Sería súper trágico que al final toda la historia de Sakura no sea más que un producto de la imaginación de Akiho. Ella siempre se sintió sola y los libros fueron sus únicos amigos. Y el hecho de que llame a la protagonista del libro como Alicia nos hace pensar que entonces todas esas aventuras no son más que sueños de Akiho. Cada vez que Kaito, los magos del clan de Akiho o hasta el mismo Ariel nos recuerdan que Shaoran es el futuro líder del clan Lee de Hong Kong, me pongo a pensar qué pasaría si Shaoran se tiene que separar definitivamente de Sakura. Esta sería para mí la peor tragedia de Clear Card. Mi Kokoro ya no aguanta como antes y no creo poder superar una nueva separación, por favor no, Kamisama. Pero Shaoran tiene una misión con su clan, por lo que a la larga algún día tiene que regresar a Hong Kong. La duda inmediata que surge es entonces si Sakura se iría con él. Clear Card no puede acabar con una separación, así que si ella no va, yo sí voy. ¿Qué otras teorías tienen ustedes? Recuerden dejarlo por aquí abajito en los comentarios. Hasta aquí tenemos el análisis de los peores finales que podría tener Car Captor Sakura a Clear Card tanto en el anime como el manga. Muchos de ustedes me han preguntado si es que el anime va a continuar. La verdad es que no hay ninguna noticia oficial hasta el momento, pero de verdad es que no pierdo las esperanzas. Yo no creo que Sakura a Clear Card se quede con una temporada nada más, entonces es muy probable que tengamos una nueva o quizás una película o un nova por lo menos. Esperemos muy atentamente a estas buenas noticias. Y sobre los finales trágicos, recuerden que todas estas ideas son teorías. En realidad es, la verdad, muy poco probable que Sakura tenga un final triste, trágico así de cortavenas, porque la historia en sí por naturaleza suele tener estos sentimientos positivos y Clamp cuando quiere hablar de tragedias, pues más bien se refiere a Tsubasa o a Holly o a alguno de sus otros mangas. Pero igual todavía no ha llegado ese momento, así que por eso tenemos mucho que esperar y por lo tanto mucho más que analizar. Muchas gracias por invitarnos a colaborar en tu canal. La verdad es que ponernos a pensar en los peores finales nos dio un nuevo enfoque para pensar en más teorías. No olviden pasar por nuestro canal para seguir con esta colaboración donde hicimos un conteo de las mejores capturas y cambios de cartas de la serie. Muchísimas gracias a todos por ver este video y a Ceci y Santi de Rayo Compuso por acompañarme. Espero que tengamos pronto una nueva colaboración. Dejen su me gusta si les agrada esta idea. Antes de despedirme recuerden que el manga de Clear Card se sigue publicando de manera oficial y lo pueden leer cada mes en el canal oficial de YouTube de Clamp. Y es recién en agosto que tendremos el capítulo 45 del manga, así que tenemos bastante por esperar. Dejen por aquí abajito un comentario y dígame qué video quieren ver la próxima semana. Además les tengo algunas noticias sobre Sakura. Y lo primero se los mencioné en el anterior video, pero por si acaso lo reitero porque es muy importante su participación. Clamp ha lanzado dos cuentas oficiales, una en Instagram y otra en Twitter, para los fanáticos de Sakura y de las obras de Clamp en todo el mundo. Así como lo oyen, este espacio no solo nos ayuda a conocer un poco más sobre la información oficial de estas autoras en Japón, sino que también tenemos el capítulo cada mes y por supuesto ahora una campaña dedicada a los fanáticos del mundo. ¿Y de qué se trata? Pues todavía no tenemos todos los detalles, pero nos están adelantando a través de la web que la sección With Kero está invitando a todos los fanáticos de Clamp a compartir un mensaje en redes sociales con este hashtag. Yo les quería contar que el primero de mayo yo compartí una imagen y poco después me mandaron un mensaje privado para que pueda enviarle la fotografía por correo electrónico. Al día siguiente me confirmaron que mi mensaje y esa fotografía aparecerá muy pronto en la página oficial de Clamp, así que no pierdan la oportunidad de compartir sus memorables recuerdos sobre Sakura, sobre su colección, sobre su manga favorito de Clamp y utilicen el hashtag With Kero en las redes sociales de Instagram y también de Twitter. Si quieren conocer parte de mi colección recuerden que pueden visitar los videos de la lista de reproducción aquí en el canal de YouTube, pero también tengo algunas actualizaciones que comparto en Instagram, así que van a encontrar por allí algunos videínes más pequeños en IGTV. Si no tienen la posibilidad no tienen que gastar su dinero en un producto oficial muy costoso, en realidad lo que vale es que muestren su apoyo y si lo pueden hacer con un afiche o una pequeña postal no pasa nada, lo que importa es que ustedes puedan dar a conocer todo ese cariño por la serie y que incluyan por cierto su país. Tampoco tienen que escribir en japonés, pueden hacerlo en español o en inglés. En otras noticias para los coleccionistas tenemos un nuevo producto oficial de Sakura y es una colección de gas japones que estará a la venta en Japón. Y bueno, en mi caso desafortunadamente todavía no los puedo comprar porque tenemos algunas restricciones de envíos hacia mi país por todo este tema que ustedes ya conocen muy bien, pero esto algún día pasará, así que no se preocupen, sigan las recomendaciones de sus gobiernos, así que por favor cuídense mucho mucho que espero leerlos muy seguido por el canal. Nos vemos la próxima semana y recuerden que si les gusta Sakura, suscríbanse al canal de Otaku Press y activen la campanita. ¡Gracias!